El ritual de sanación más poderoso, el ritual de amor más poderoso, el ritual de prosperidad más poderoso es usted. Es usted, ¿por qué? Porque usted es energía. Usted tiene la energía divina, usted vibra, usted es vibración, es energía. Yo sé que esto le cuesta creerlo a muchas personas, ¿no? Porque las personas suelen decir, no, Rodrigo, yo no siento nada de todo eso, no lo creo. Yo lo que quiero es hacer un ritual en el afuera y que ese ritual me devuelva la prosperidad, el amor, me ayude a sanar, vibre alto. Quiero hacer el ritual más poderoso, el ritual más poderoso no está afuera. Ni el ritual más poderoso tiene que ver con entidades, ni ángeles, ni arcángeles, ni parásitos energéticos, ni deidades. Vos sos energía. Aunque parece que lo olvidaste. Vos sos energía divina. ¿Qué hacemos con esa energía divina? ¿Qué hacemos con la herramienta que es la mente? Porque la mente es una herramienta mágica. La mente es una tecnología espiritual. ¿Qué hacemos con la mente? ¿Qué imágenes proyectamos sobre la realidad? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos decimos sobre nosotros mismos? Yo no puedo, todo me va a salir mal. Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Porque quizá el problema es ese. Quizá el problema no es que no encontrás el ritual más poderoso, sino que vos no te sentís el ritual más poderoso de vos mismo o de vos misma. Siempre que digo cosas así aparece alguien y dice, ¿cómo se hace, Rodrigo? Y queremos en cinco minutos entender todo, lo que a veces cuesta años o cuesta meses o semanas o días. Empecemos por entender que somos energía. Que somos energía, que somos un campo energético. Y que esa energía atrae realidad, crea realidad, manifiesta. Y que con la mente atraemos o rechazamos. Y a veces atraemos lo negativo y decimos, Rodrigo, mire todo lo que atraje, las cosas bonitas. Y yo digo, no, vos lo que atrajiste, en todo caso, inconscientemente no te va a hacer nada bien. Te va a joder la vida. Pero bueno, a veces joderse uno mismo por lo que uno atrae, por lo que uno también elige cuando lo atrae, despierta. Despierta, ¿no?